El espacio es presentado por DJI Uruguay, para su línea de drones para uso agrícola, Agras T40, importa y distribuye, Bainal Sociedad Anónima. Bueno, hay una noticia que tiene que ver con el campo, es que el gobierno extendió la emergencia agropecuaria para el sector hortifrutícola. En todo el país, según informaron desde el Ministerio de Ganadería a BTV Noticias, el plazo es hasta el 31 de marzo. Bueno, digamos que esta medida se adopta por la afectación que sufrieron los cultivos de estación debido al temporal de lluvia y viento de los últimos días. La situación climática afectó no solo al sur del país, sino también en Salto, donde hubo importantes daños debido a estos episodios adversos. Las autoridades advierten además que la situación de déficit hídrico en el sur del país, donde aún no se han podido completar las reservas, y las napas de los pozos siguen en niveles mínimos. El Ejecutivo también resolvió mantener el SIGA agropecuario hasta esa fecha para todos los rubros del agro sin la declaración de la emergencia.